Con objeto de engrandecer y dar vistosidad al cortejo, la Delegación de Festejos, junto con la Hermandad de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, ha vuelto a convocar el concurso de Sorno de Galeras, con objeto de fomentar la romería de los Palacios y Villafranca. Dichas galeras se encuentran expuestas en el Parque de las Marismas, en una gran carpa instalada para la ocasión, para que los más pequeños y el público en general, conozcan y vean el trabajo realizado en las 20 galeras expuestas. La muestra podrá visitarse hasta mañana viernes, 13 de mayo, de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Esta mañana han sido varios colegios de los Palacios y Villafranca los que han visitado la exposición, concretamente Juan Hidalgo, Juan José Vaquero, Palenque y Nuestra Señora de las Nieves. Carmen, ¿qué te parece la exposición? Me parece muy bonita porque podemos ver todas las carrozas y ver cómo son. ¿Tu galera cuál es? Esta. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? Sí, Sueños de Papelillo. Mi galera, pues, muy bonita, nos ha costado mucho trabajo hacerla, porque tiene su tiempo en hacerla, y yo creo que nos ha quedado muy bien. ¿Qué destacaría de la exposición? Es de la exposición, que las galeras, pues, algunas tienen muchos detalles que no se pueden ver, ya de las romerías, y este día, pues, sí que se pueden ver fenomenal, a detalles, todo bien. ¿Y tú vives en la romería? Yo sí. Yo voy en Charré con mi familia y amigos, y, pues, lo preparamos todo muy bien. Los alumnos han conocido de primera mano el trabajo intenso que realizan los romeros durante semanas e incluso meses antes del día de la gira palaciega. Se trata de explicarles cómo se diseña, se realizan y se pegan las flores de papelillos con las que se decoran las galeras, para que aporten colorido y vistosidad durante el camino. Asimismo, cada galera tiene su toque personal. La base fundamental del eshorno son las flores confeccionadas con papel de seda, siguiendo el modelo tradicional que se utilizaba hace años, mientras que la temática gira en torno a aspectos típicos de la localidad y de la romería en sí.